Hay que investigar hasta las últimas consecuencias las responsabilidades respecto de los hechos de los presuntos votos encontrados en la comuna de Los Pejos. Eso nos parece un hecho grave que por supuesto que viene a ensuciar un proceso electoral que ha sido absolutamente tranquilo, pero claramente nosotros creemos que esto es un hecho grave, constitutivo delito, y esperamos que la Fiscalía investigue estos hechos hasta determinar las responsabilidades, la veracidad de los hechos y la responsabilidad. Y segundo, también estamos preocupados respecto de la lentitud que ha habido respecto del ingreso, particularmente al sistema, de los votos de concejales. Esta es una situación que se está produciendo en varias comunas del país. Por ejemplo, en Viña del Mar faltaba el ingreso de 20.000 votos, lo propio también en la comuna de Valparaíso, y por lo mismo nosotros creemos que hay que apurar el procedimiento para los efectos de tener certeza respecto de quienes fueron efectivamente elegidos el domingo recién pasado.